El jefe de bancada de FSN atiende a medias petición del presidente Jimmy Morales de expulsar al diputado Jordano de FSN. En su lugar le pide renuncia. Captura de jefes pandilleros crea tensión en varias cárceles, pues obliga a un reacomodo en el manejo del poder de las pandillas. El Ministerio de Finanzas y varias fuerzas en el Congreso acuerdan promover una nueva normativa para el ente recaudador de impuestos. Y en noticias internacionales, oposición venezolana acusa a Nicolás Maduro de condicionar la liberación de presos políticos al apoyar a la entrega de ayudas sociales. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión, martes 12 de abril de 2016. De inmediato vamos a iniciar nosotros con lo más relevante que ocurre en nuestro país y que ocurre en el mundo. Vamos de inmediato a las noticias, enlazamos con nuestra compañera Lourdes Hércules. El diputado Juan Manuel Giordano podría estar de nuevo envuelto en otro escándalo. Presentó en octubre una iniciativa de ordenamiento y desarrollo territorial. Sin embargo, se ha comprobado que esta posee una serie de artículos plagiados de la legislación uruguaya. Lourdes Hércules, en primicia, nos tiene esta información. Lourdes, buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. A propósito de los cuestionamientos que surgen en torno a la ética con la que ha actuado Juan Manuel Giordano como diputado del Congreso, estas dudas se incrementan. Pues fue en octubre del año pasado cuando Giordano presentó su última iniciativa de ley, la cual se llama Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Sin embargo, hemos comprobado que más de una decena de los artículos de esta iniciativa fueron plagiados o copiados textualmente de la legislación de Uruguay. Giordano fue quien impulsó esta iniciativa, sin embargo, no fue él el único firmante. Lo acompañaron varios ahora exdiputados. Pudimos conversar con uno de los firmantes, el diputado Selvin García de Creo, quien asegura que nunca tuvo conocimiento ni del contenido de la iniciativa y tampoco de que esta era plagiada. Sin embargo, firmó creyendo en el propósito o en el objetivo de esta iniciativa y que asegura que fue hasta este año cuando tuvieron conocimiento del plagio. Muchos de los que firmamos con la intención de evitar temas como los que hicieron en el Cambrai e iniciar la discusión con el tema del ordenamiento territorial creímos ser importante, pero nunca, nunca sabemos si la iniciativa es plagiada o no. Dentro de la iniciativa que fue presentada por Juan Manuel Giordano, en ningún momento se cita la legislación de Uruguay, de la cual se obtuvieron decenas de los artículos textualmente. A criterio de un experto, esto se trata de una falta ética y que podría ser nuevamente sancionada por la Junta Directiva. La iniciativa de ley es un derecho del diputado, pero obviamente también esto debe de ocurrir dentro del marco de la ética. Especialmente el diputado Giordano se ha caracterizado por presentar iniciativas que su papá había presentado con anterioridad cuando su papá era diputado y que no fueron aprobadas. Otro de los puntos cuestionables es que hayan sido decenas de diputados los que firmaron y apoyaron esta iniciativa sin tener consentimiento del contenido y tampoco de la fuente de la cual provenía esta iniciativa, en este caso que se trataba de un copy-paste de la legislación de Uruguay. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Marvin Pérez. Y el jefe de bloque del FCN Nación le pedirá al diputado Manuel Jordano que renuncie a la bancada, aunque en el caso de los otros diputados señalados por presuntas presiones, prefiere no emitir comentario. Es ahora el turno de la información con nuestra compañera Dulce Rivera. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Luego que se filtrara un chat en el que el diputado Manuel Jordano de FCN Nación se refería a poner de rodillas al gobernador de San Marcos. La jefatura de este bloque legislativo ha tomado una decisión y es pedirle al diputado Jordano que renuncie a la misma luego de la petición que se ha hecho a través de redes sociales y también de la recomendación del presidente Jimmy Morales de separarlo de este bloque legislativo. Además, aseguran que lo hacen de esta manera porque no hay un mecanismo establecido para la expulsión de algún diputado de alguna bancada cuando comete alguna falta. Hemos iniciado los procesos necesarios para solicitársela. Hemos obedecido al clamor de muchas personas que nos están solicitando esto. Hemos escuchado la sugerencia del señor presidente. Sin embargo, hay una independencia de poderes. Esto es una decisión particular y personal de la bancada. No existen mecanismos legales para poder expulsar a un diputado de una bancada o del Congreso de la República. Iniciaríamos los procesos que serán necesarios porque no hay un régimen disciplinario que te lleve a esto. A pesar que Javier Hernández, el jefe de bancada de FCN Nación, fue el único que respondió al mensaje del diputado Manuel Jordano en este grupo de chat, pues él asegura que no renunciará a la jefatura ni a la bancada, teniendo en cuenta que asegura a él los criterios y las intenciones de los mensajes fueron distintos. Creo que es diferente la postura de él y la que yo tuve en ese chat. Pero al final no sé si le respondió. ¿Qué fue lo que respondí? ¿No fue un regaño como tal o algo de decirle no se hace así? Creo que una respuesta se puede más con miel que con hiel, lleve implícito lo que usted está diciendo. En cuanto a los señalamientos de presuntas presiones hacia funcionarios públicos en contra de otros diputados de FCN Nación, el jefe de bancada no se quiso pronunciar y aseguró que esto ya está en manos del Ministerio Público. Además, aún analizan si acudirán o no a la citación realizada por junta directiva para mañana, teniendo en cuenta que ellos aseguran que no está contemplado en la ley como obligación de los diputados asistir a la misma. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y esta acción que tomará el jefe de bancada respecto al diputado Jordano ha causado diversas reacciones en nuestros seguidores. Por ello, ya nos acompaña nuestra compañera Andrea Domínguez, como todos los días, para tenernos estas reacciones. Andrea, buenas tardes. Vamos adelante, por favor. Buenas tardes, William. Y claro, son diversas las reacciones luego de que se diera a conocer que FCN quiera fuera a Jordano por su conducta inapropiada, pero se abstenga de hablar sobre acciones a tomar con otros diputados polémicos, como el mismo jefe de la bancada o la diputada Laura Franco, involucrados en los casos de gobernadores. Julio Rubén Ocaña comentó, los tres deberían de renunciar, no tienen la calidad moral ni profesional para ser un dignatario del país. El pueblo los da de baja. Por favor, recojan sus cosas y váyanse a su casa. Andrea García. Pues todos que se vayan mejor, hay que hacer una limpia en el Congreso. Ingrid Bobadilla. A los tres deberían de sacar, ellos tienen que renunciar, ¿qué se puede esperar de ellos? Ricardo Manuel Sique. Qué mal con este tipo de personas, gobernando un país sin educación ni nada, qué pena. Mirea Pérez. No solo ese abusivo e incompetente, también el resto de corruptos. Carolina por su parte comenta, Javier Hernández, Laura Franco y Jordano. El pueblo los quiere fuera, fuera, fuera. Estos fueron algunos de los comentarios en torno a esta noticia. Lo invitamos a que continúe opinando en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión o en nuestra página de guatevisión.com, donde encontrará toda la programación y las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Los espero con más de sus reacciones en nuestra emisión regional a las seis de la tarde. Y ayer, a la medianoche, se venció el plazo para que los diputados se cambiaran de partido. Esther Cruz y Luis Rabé fueron los últimos dos congresistas en convertirse en transfugas. Cruz fue electa por el Partido Patriota y se pasó a Alianza Ciudadana y ahora estará con F.C.N. Allí se quedará, mientras que Luis Rabé fue electo por el Partido Libertad Democrática renovada y ahora lo abandona y se incorpora a Alianza Ciudadana. Hacemos la primera pausa de esta emisión. Regresamos en unos instantes con más noticias de Guatemala y también del mundo. Ya regresamos. ¡Gracias!